de lo político, esto ya no es político, esto ya no es de partidos políticos, esto es de buscar en tu encuesta, por eso también vamos a irnos al territorio a hacer foros para que la gente lo conozca, para elevar ese conocimiento, también viene la reforma, esa parte de fortalecer un consejero de la Judicatura para que se revise la actuación de jueces magistrados, bueno, pon tu plaza, allá la pusiste, magnífico, dice tu dirigente que no van a apelar, que es inamovible lo de los ministros, el voto secreto y directo es inamovible, cómo llegar a esa boleta es lo que es, tomamos la palabra, bueno pues yo creo que ya es tiempo de ir a una Hola amigos, espero que estén teniendo un excelente día, jueves 20 de junio del año 2024, estaremos aquí viendo esta mesa de debates, este análisis que se llevó hasta una discusión acalorada, obviamente tenemos además también Cepeda por parte del PAN, que quiere la presidencia del Partido de Acción Nacional, que no le gusta la reforma, que no le gusta el procedimiento, que no le gusta nada que venga de Morena, y que me dicen ustedes de Miguel Ángel Mancera, pues con lo mismo, haciendo lo mismo, aduciendo de que no le convence la reforma al Poder Judicial, pues claro que no le convence, ¿saben por qué no le convence? porque tienen mucha cola que le pisen a este Miguel Ángel Mancera, pero al fin, César Raviotto le dice, tranquilos, que el pueblo ya decidió, nos dio la facultad de decidir todo el bien para el pueblo, y ahí está, hablan del tema, ese tema pues tan importante, importante para todo el país, a todos los mexicanos, porque es la justicia, justicia, que no solamente para unos, sino para todos, así que, o todos coludos, o todos rabones, aquí veamos, entonces, esta mesa, y lo comentamos. A mí me parecen varias cosas, sacan las encuestas, ¿no? Más allá de que en lo personal me parece que la presidenta electa, pues ya se tiene que comportar como tal, y creo que malamente un partido político hace eso, me parece que la Cámara lo pudo haber hecho, ser más institucional, a mí no me sorprenden los datos, básicamente los datos dicen que, primero, que más de la mitad de la gente no conoce la reforma, pero opinan que tiene que haber una reforma en el Poder Judicial, y claro que les preguntan, oye, ¿qué prefieres, que decida alguien más o que decidas tú? Pues que decida yo. Oye, ¿hay corrupción? Claro que sí. Yo diría, si a mí me hubieran hecho esa encuesta, hubiera contestado casi lo mismo en todo, salvo el voto de ministros, magistrados y jueces. ¿Por qué? Porque claro que hay corrupción. Pero si me preguntan o le preguntan al mexicano, oye, ¿hay corrupción en el gobierno federal? La respuesta va a ser que sí. De hecho, según el Inegi, no son los jueces los que tienen el mayor índice de opinión de corrupción, son los policías y las fiscalías. Entonces, pues claro, porque hay corrupción en el gobierno en México que hay que atender. Eso en automático nos debería llevar a esta reforma, me parece que no. ¿Cuál debería ser el objetivo de una reforma al Poder Judicial? Al sistema de justicia. Para empezar, ni siquiera debería ser solo el Poder Judicial, debería ser a todo el sistema de justicia. Tres objetivos yo pondría en la mesa. Juicios más rápidos, juicios más baratos y justicia de calidad. ¿Creo que esas están atendidas con esto? No. O sea, ¿con esta reforma se aprueba? ¿Va a haber juicios más rápidos? No. ¿Con esta reforma se aprueba? ¿Va a haber juicios más baratos? No. ¿Con esta reforma se aprueba? ¿Va a haber mejor calidad de justicia? No. De hecho, peor. ¿No? ¿Por qué? Porque este sistema, básicamente, en concreto, que es lo que me inquieta a mí, la elección directa de ministros, magistrados y jueces, la preocupación que me genera es que no tiene filtros. No tanto el voto final. Si tú me dijeras que al final vas a escoger entre los tres mejores mexicanos o mexicanas, los más capaces, los técnicamente más viables, profesionales, expertos, para que imparta justicia, yo diría, perfecto, ¿te gusta ese método? Adelante. Eso a la elección, esa parte electoral, me parece que en esa parte puede haber incidencia, si está el peligro, si está el peligro. Yo sé de la idea, y ayer lo planteábamos precisamente en la comisión permanente y en la comisión que dio lugar al punto de acuerdo, que debe haber estos filtros, de los que hablaba Damián, después de que se dé la elección. Muy bien, ya aquí hay una elección, pero vamos a ver si con esta elección estamos cumpliendo, porque cuando se concursa para ser juez o para ser magistrado, no es solamente cumplir los requisitos de idoneidad, porque no se han repetido en varias ocasiones, es que no se han quitado los requisitos. Eso sigue, sí los de idoneidad, sí que seas titulado, que tengas tantos años en el litigio, en la experiencia, en la práctica, pero después viene el examen práctico, después viene obviamente el examen de conocimientos, y vienen una serie de requisitos que me parece que esos filtros no se deberían de retirar y también deberían estar ahí presentes para dar garantía. Yo creo que con esta reforma que nosotros impulsamos, nosotros en el Senado impulsamos una reforma del Poder Judicial para separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte, para que en la disciplina, en los efectos de incidencia del comportamiento de jueces y magistrados, tuvieran muchas más facultades de investigación y de sanción. En todo eso estamos de acuerdo, incluso en los tiempos, porque con lo que dice Damián, en esta reforma sí están proponiendo que los juicios penales sean mucho más rápidos y que no se demoren las resoluciones, es decir, hay un apartado de justicia pronta, pero nos está faltando el acceso, no se ha dicho nada de la Defensoría, que depende del Poder Judicial, de los defensores públicos, y no se ha dicho nada tampoco de los juzgadores en materia laboral, que también son del Poder Judicial. Y luego, diría yo, con este esquema, propone presidencia, propone Poder Judicial y propone Poder Legislativo, y la ciudadanía, ¿cómo puede proponer? Porque si no es ninguna de estas vías, ¿cómo sería que debemos diseñar esta propuesta también de la ciudadanía? Y por eso decía que el número de los 10 mil puede llegar a ser mayor. César, ¿compartes estos criterios? Bueno, no comparto del todo los criterios, pero sí me gusta que ya hablan de, en una última etapa, que haya elección directa por la ciudadanía, y eso se han ido moviendo de esa posición, y eso está bien, porque habla que no son ya tan rígidas la oposición, de decir, de ninguna manera tienen que llegar al voto directo y secreto por la población en las urnas. Pero está abierta, aquí lo importante es que está abierta la discusión. Ayer, justamente en la permanente del Congreso de la Unión, se votó para que se abrieran las mesas de discusión, y bueno, somos los tres, somos senadores de la República, podemos ir a los foros, podemos plantear cómo mejorar esta propuesta, que es la que está en la mesa. Ojalá que hubiera habido una propuesta del Poder Judicial, que también estuviera en la mesa, para discutirla. Pero bueno, esta es la propuesta que está en la mesa, nosotros estamos abiertos justamente, porque el punto de acuerdo se suscribió con puros integrantes de diputados y senadores de la Cuarta Transformación, para que se abrieran estas mesas de discusión. Creo que, ¿qué se ha ganado en estos meses? Que creo que es importante. Primero, la claridad de que sí tiene que haber una reforma al Poder Judicial, porque antes decían, no se toca, nada del Poder Judicial se toca. Qué bueno que ya dicen, sí, que se toque. Segundo, que los puntos que no son la elección de jueces, magistrados y ministros, pues prácticamente todo el mundo está coincidiendo. Que tiene que haber un órgano que revise qué están haciendo los integrantes del Poder Judicial, que está muy en deble hoy el Consejo de la Judicatura, y que tiene que haber mayor control, no sólo de temas administrativos, sino que se revise el fondo luego de resoluciones que dañan y que lastiman a la sociedad. Eso ya se avanzó. El tema de los tiempos, de las resoluciones, también parece que no hay mayor problema. Y el tema no dale, el tema que genera más ruido, pues es la famosa elección. Pero vuelvo a insistir, ya estoy escuchando que está bien que en el punto final está bien que lo elija la gente. Pero, ¿cómo llegar a esos candidatos que van a estar en la boleta? Bueno, pues discutámoslo, que haya planteamientos de capacidades, que haya discusiones abiertas, que los últimos precandidatos debatan, así como debates de los candidatos a la presidencia, a las gobernaturas, a las diputaciones, a las alcaldías, pues que debatan y que la gente los escucha a todos y que diga, bueno, pues los mejores calificados son estos, estos los que tienen más capacidad. Nada más que quede claro que esa es la parte que no me sigue gustando del tonito acá de la oposición, de decir, Morena quiere controlar, Morena es el único que va a proponer, Morena es el único que es el que quiere controlar. No, Morena no quiere controlar nada. Morena tiene una mayoría legítima que ganamos en las urnas, que llevamos ratificando 2018, 2021 y ahora 2024, con mayor fuerza, por cierto, y lo que queremos es que haya una mejor justicia para todas y para todos. Voy por parte. El jefe de los jueces se convierte el que puede proponer que aparezcas en la boleta, porque me lo quieren comparar mucho con, es que así se eligen gobernadores, si eligen alcaldes, no. Tú cuando eliges un gobernador hay opciones, compiten distintas opciones, el gobierno no tiene el monopolio de la propuesta, te puede competir un opositor y la gente libremente puede escoger uno u otro, aquí no, porque la única manera de que tú puedas competir es que te proponga la presidenta de la república que es de Morena, o que te proponga el congreso que es de Morena, o que te proponga el congreso que es de Morena, o que te proponga el congreso que es de Morena, o que te proponga el congreso que es de Morena. Es que es una propuesta que está en la mesa. Pero dice tu dirigente que no se puede cambiar. Es una propuesta que está en la mesa, ayer aprobamos en la comisión permanente que hubiera discusión para mejorarlo. La presidenta electa ya dijo, vamos a escuchar propuestas. A ver, esto se dice que todos quieren que sea la gente la que decida los nombramientos, pero ayer nos llegaron 28 nombramientos para ocupar cargos en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa Federal, que son directos del Ejecutivo Federal. ¿Por qué llegaron estos 28? Además, ya de último, ya cuando se está saliendo de la legislatura, si todo lo vamos a hacer con elección, ¿por qué los de Justicia Administrativa? ¿Por qué los agrarios? ¿Por qué no se toca la parte laboral? ¿Por qué todo eso sí va a seguir en el control del Ejecutivo? Es decir, esa parte no es congruente con este espíritu que se está planteando. Y el informe de la DEA, una cosa muy relevante, más allá de la incursión o de las opiniones hacia México, lo que señala es lo que se vivió ya en Bolivia. Y señalan y dicen, a ver, en Bolivia se realizó esto. Y los informes que tenemos es que los jueces están cooptados por muchas de las organizaciones delictivas. Esa es una parte relevante de ese informe de la DEA. Y yo lo que decía ayer, a ver, nos pasan estos 28 nombramientos que vienen directamente del Ejecutivo Federal. Pues vamos a esperar, no hagamos estos nombramientos y sometan también a que sea a través de votación, porque no somos ingenuos. Ahora tienen una mayoría calificada, seguramente en la Cámara de Diputados y Diputadas, y probablemente la alcancen en el Senado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Propuestas, como está diciendo Gravioto, que puedan ayudar a dar mucho más seguridad en los candidatos para la elección. César. Mira, todos los días vemos resoluciones judiciales que, vuelvo a insistir, lastiman a la sociedad. Ayer un juez liberó al hijo del marro. O sea, todos los días y todos los días. Y aquí sigue habiendo una resistencia de decir, sí, pero no. Sí, pero se necesita, pero no nos gusta. Pues busquemos cómo sí les gusta. Busquemos cómo sí logramos el mayor de los consensos. Pero de que se tiene que dar. Y de que la gente lo está exigiendo. La presidenta electa ganó con un poco más, alrededor del 60% de los votos. El 80% de la gente que se encuestó dijo, quiero la reforma. Todavía, todavía más del porcentaje que votó por la opción de Morena. Entonces, ya sálganse de lo político. Esto ya no es político. Es que es una trampa. Esto ya no es de partidos políticos. Esto es de buscar, esto es de buscar. En tu encuesta, 50% la gente contestó que no sabe lo que le estás proponiendo. Por eso también vamos a irnos al territorio, a hacer foros, para que la gente lo conozca. Para elevar ese conocimiento. ¿En qué va a cambiar ese caso? Ese conocimiento. A ver, el que sea, pues, de crimen organizado. ¿En qué va a cambiar que ese juez lo voten? ¿En que libere o no un delincuente? Lo que puede hacer que no libere un delincuente es que existan instituciones que hagan rendición de cuentas y que castiguen a juez si hay un lado indebido. También viene la reforma esa parte de fortalecer un consejero de la Judicatura para que se revise la actuación de jueces, magistrados y ministros. ¿Sabes que el único país que tiene este sistema es Bolivia? ¿Sí o no? En distintos niveles, varios países. El público que tiene este sistema. En distintos niveles. Este sistema que están proponiendo, el único que lo tiene es Bolivia. Es un fracaso. Está, ¿sabes que no se han podido...? De volvernos Venezuela, ahora ya vamos a volvernos Bolivia. Ponme un ejemplo. De volvernos Venezuela, ahora ya nos vamos a volvernos Bolivia. Yo soy objetivo. Ponme un ejemplo donde los ministros, magistrados y jueces federales se elijan, porque son los únicos que pueden votar. No hay, no se están renovando. ¿Sabes que cuando fueron a votar la gente, más de la mitad anuló su voto? Porque no sabe quiénes son los candidatos. Entonces no quiso votar por gente que no conoce. Eso es lo que quisiera debatir. Los ejemplos que ponen. Si hubiera sido por ellos, no hubiéramos nombrado a la última ministra que se nombró, porque no logramos las dos terceras partes. Y no tenía independencia. Afortunadamente, afortunadamente, había una salida de que si no hay un acuerdo, entonces el presidente puede nombrar. Se sabía. Entonces, bueno. Yo soy partidario que el presidente no proponga, que se hagan exámenes de oposición, y que los mejores escojan. Los mejores. La que pusimos en la reforma. Pon tu propuesta. Ya la pusiste. Magnífico. Dice tu dirigente que no van a apelar nada. Es inamovible lo de los ministros. El voto secreto y directo es inamovible. Bueno, veremos. ¿Cómo llegar a esa boleta? Es lo que es... Se tomamos la palabra. Vamos a la pausa, por favor. Bueno, pues yo creo que ya es el tiempo de ir a una pausa. Tomó el papel del conductor del programa Miguel Ángel Mancera. Bueno, en fin, vamos al punto más importante, amigos y amigas. El perfil de requisitos, el consenso, la convocatoria, todo este proceso que viene incluido en la reforma del Poder Judicial está bien estructurado. No, solamente que la oposición siempre sale con la respuesta que es no, no, no a todo lo que venga del partido de Morena o la propuesta del presidente López Obrador y la actual candidata, perdón, la actual presidenta de México, y que nada les parece, nada les parece, todo les molesta y entre visitas y visitas, pero creo que esto es serio y hay que tomar las cosas como son, con seriedad. Este proyecto dice que este proceso del Poder Judicial es como Bolivia y sería el modelo de Bolivia y quiere ver cómo está Bolivia. Al principio de la administración del presidente López Obrador, con los proyectos, íbamos a hacer Venezuela y no somos Venezuela. Ubíquense, ubíquense, ¿sí? Existen modelos en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, hay modelos de elegir a sus jueces magistrados en esos países. Eso no quiere decir, amigos y amigas, que seamos Europa o que seamos Estados Unidos o que seamos Bolivia o seamos Venezuela. Somos México, entiéndanlo, somos México y eso todo es clave en la cabezota. Por eso, repito y reitero, el 2 de junio se la acabaron, no se la acabaron así tan fácilmente, porque el pueblo decidió. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información, compártanla, gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Yo soy Francis, nos vemos en la próxima. Adiós.